Una investigación de la Policía de Andorra revela un presunto engranaje de pago de sobornos vinculados a la central hidroeléctrica La Yesca, una de las más altas del mundo con una capacidad de generación de 750 megawatts. Del expresidente Felipe Calderón Hinojosa informó el diario español El País. En un texto firmado por los periodistas José María Irujo y Joaquín Gil, se muestra que el proyecto desarrollado por completo en la administración panista habría costado mil millones de dólares, un 30% más del presupuesto inicial. Según un dictamen de la Policía Andorrana citado por los dos periodistas, un enigmático informe elaborado por el abogado Mauricio Cort, ciudadano español y panameño, oscurece la colosal obra del expresidente mexicano. Los periodistas describen que las sombras se ciernen sobre un supuesto documento de asesoría por el que Cort cobró 3 millones de dólares, suma que recibió en Andorra en noviembre de 2012, cuando Felipe Calderón inauguraba en Jalisco una presa que dobla el tamaño de la pirámide de Keops de Egipto. El diario español menciona que cuatro misteriosas empresas mexicanas habrían transferido los 3 millones del informe a una cuenta del letrado en el Principado Pirenaico. Se trata de las mercantiles Comercializadora y Marketing Maja S.A., Internacional Transfer Gamba S.A., Ramra Consulting S.A. y Asesoría y Edificación Integral Rutgal S.A. La investigación de Gil e Irujo señala que la Policía de Andorra cuestiona el informe de CORE, el cual fue titulado como Estudio de Riesgos para Determinar la Pérdida Máxima Probable del Proyecto Hidroeléctrico La Yesca. En dicho documento, el abogado sostiene que las firmas que abonaron el trabajo fueron instrumentales. Los agentes de la investigación de la policía, según relatan los documentos a los que tuvieron acceso los periodistas del país, el letrado habría operado como pieza clave en un engranaje de pago de sobornos que funcionó para que constructoras resultaran beneficiadas con adjudicaciones públicas. Según lo consultado por el país, tres meses después de cobrar en Andorra su misterioso estudio de consultoría, Mauricio Cort envió el 80% del dinero a un depósito en la caja de ahorros de Panamá a nombre de la compañía de servicios fiduciarios Asset Trust and Corporate Service Inc. La policía de Andorra resalta que la constructora Ica, quien ganó la adjudicación de la Yesca, era socio preferente en diversas licitaciones en México de la española FCC, y que las sociedades Arados de Plata y Nesel Corp, que figuran como titulares de la cuenta de la BPA donde Cort cobró su informe, habrían recibido fondos de la FCC. Los periodistas añaden que el enigma del informe de 3 millones de dólares de la Yesca se suma al historial que acorrala al enigmático letrado, un abogado que ya fue condenado en 2018 por un tribunal de Panamá a 48 meses de prisión por mover comisiones de Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que perpetró la mayor trama de sobornos de América. El exletrado de esta compañía, Rodrigo Tacla, vinculó ante la Fiscalía Anticorrupción Española a Cort con supuestos pagos de FCC a los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, mediante operaciones de compensación, mecanismo empleado para el blanqueo de capitales. La central hidroeléctrica, ubicada en el cauce del Río Grande de Santiago, municipio de La Yesca, en Nayarit, fue un proyecto desarrollado por completo en la administración del exmandatario Felipe Calderón. Ya que su construcción inició el 27 de septiembre de 2007, su primera unidad entró en operación en octubre de 2012, y la segunda comenzó en noviembre del mismo año. ¡שzef! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.